Hola, yo soy Lucas Ubegdi y hoy vamos a hacer Magdalene's. Entonces, para empezar, vamos a poner en la batidora tres huevos enteros. Después, vamos a agregar media taza de azúcar refinada. Y también una cucharada de miel. Y vamos a batir hasta que comience a hacer una espuma, ¿sí? No es para doblar de volumen, nada de eso. En la verdad, vamos a batir hasta que se mezcle bien todos los ingredientes. Después de eso, vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar una taza y media de harina de trigo. 60 gramos de manteca o mantequilla deritida, una cucharada de jugo de limón, extrato de vanilla, una cucharadita de extrato de vanilla y también media cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien todos los ingredientes y nuestra masa, así, es así, sin silla, ya está lista. Entonces, ahora vamos a utilizar un molde, acá yo estoy utilizando un molde de silicona para Magdalene, ¿sí? Entonces, acá yo voy a utilizar también un poco de desmoldante, pero usted puede untar con aceite y poner harina también sin problema ninguno. Voy a untar con el desmoldante el molde y vamos a poner acá la masa de las Magdalene para después llevar al horno. Vamos a llevar al horno precalentado, 180 grados, por cerca de más o menos de 10 hasta 15 minutos. Tiene que se quedar de ojo porque se asa demasiadamente, va a quedar muy seca, ¿sí? Después de eso vamos a sacar. Fíjate que cuando miramos la Magdalene, ella tiene como una panza así, arriba, ¿sí? Ella tiene que ser así. Ella no se queda recta en el molde, ¿sí? Esta es una característica de la masa. Y después de eso, vamos a sacar del molde, vamos a dejar enfriar, vamos a sacar del molde y después ya está lista para servir. Usted también puede cambiar el sabor de las Magdalene agregando especias o cáscara de naranja, de limón, por ejemplo, ¿sí? Estas Magdalene se quedan muy sabrosas para su desayuno, ¿sí? Ellas se quedan perfectas y usted también puede ser para venta. Y también puede arriba tamizar, arriba de ella, un poquito de azúcar glas. O también puede decorar con un poquito también de chocolate si usted quiere. Y usted, ¿gustó de esta receta? ¿Va a hacer en su casa? Entonces, me deje un comentario. Y si usted quiere aprender otra receta acá, una receta de su país que sea, puede dejar en un comentario que yo voy a hacer acá, que la sugerencia puede ser de nuestro próximo video. Y si usted quiere aprender a hacer cupcakes, yo tengo un ebook gratuito con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes. El link está acá, el enlace está acá abajo en la descripción. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita. Semana que viene tenemos un nuevo video acá para usted.